Poco le ha durado la libertad a Juan Antonio Roca, cuando hace apenas una semana pagaba una millonaria fianza para salir de prisión, ahora de nuevo se ve entre rejas, hasta que no deposite los 3 millones de euros de fianza por el caso Saqueo 1. Se establece la prisión comunicada del señor Roca, eludible bajo una fianza de 3 millones de euros, que deberán de sumarse a los 450.000 euros que ya tenían depositados. Caso en el que se le acusa de ser el presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística en Marbella, después de permanecer desde marzo de 2006 en prisión por el caso Malaya, parece que a Juan Antonio se le acumulan las causas pendientes, motivo por el cual ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real. Y es que parece que la justicia no tiene demasiada confianza en Roca, ya que el riesgo de fuga es elevado y de ahí la alta cantidad de la fianza, aunque según afirmó el propio Roca a la salida de la cárcel, está siendo víctima de un linchamiento político mediático por parte de particulares. Pero para mediático, Julián Muñoz, que tiene que estar más que contento después de las declaraciones que Isabel Pantoja ha concedido en exclusiva a la revista Hola, declaraciones en las que afirma que su relación con el exalcalde continúa y que están muy enamorados. Parece que los tres días que Julián ha tenido de permiso le sirvieron para afianzar su amor, y es que Isabel no se arrepiente de quererle. Al final, todo vuelve a estar como al principio, Muñoz y Roca en la cárcel e Isabel amando en la distancia.